Bueno, Jesus, ya prepara la cartera, ¿por qué pagar se entrevista? Exactamente, Jesus, exactamente. ¡Coco! Yo toqué el tema para encaminar a Mario y que se animara a cobrar, yo me hago un lado, yo no sé. Sí te habían dicho, ¿verdad, Jesus? Creo, Mario, que sé con qué te puedo pagar. Con tu personaje. ¡Ah, bien! Apóstoles, os prometí que llegarían más entrevistas, y lo prometido es deuda. Muy atentos porque es una entrevista increíble. Nos cuenta una escena en la que ha llorado, ¿por qué cobra por los saludos? Si alguna vez se ha desgarrado la garganta por gritar tan fuerte, y mucho más. Y por supuesto dobla varias escenas. No os perdáis ni un solo segundo, porque todo es simplemente increíble. ¡Camen! Una pregunta muy importante que quiero hacerte. ¿Cuándo fue la última vez que te rasuraste o te cortaste el cabello? Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Hay preguntas importantes en la vida, ¿no? Y uno piensa, me va a preguntar acerca de la religión, me va a preguntar si tiene algo que ver mi nombre con el otro Jesus, algo. No, eso. ¿Qué sientes al saber que tu voz forma parte de generaciones pasadas y pues seguirá formando parte de generaciones futuras? Sí, mira, quitando falsas modestias, la verdad me siento muy contento. Obviamente, algo hemos hecho, cuando menos puedo hablar de Dragon Ball, toda la gente que trabajó en Dragon Ball, Carlos, Lalo, Gerardo, Ismael, todos, todos de verdad, hicimos nuestro mejor trabajo. Entonces, es muy grato saber que esto le gustó a la gente. Es una suerte haber sido parte de Dragon Ball, porque eso sí fue una suerte. Otro pudo haber ocupado ese lugar. Y lo único que espera es que ese otro que hubiera estado allí hubiera dado también lo mejor de sí mismo, de su conocimiento, de su estudio, de su preparación, para que la serie esté siempre bien hecha. Entonces, siendo que uno sabe que hizo el mejor de sus trabajos con todo el profesionalismo, toda la experiencia, pues es muy grato recibir el cariño de la gente cuando te dicen que bien hecho está. Y te digo algo, tuvimos este en vivo en donde leímos todo el grupo, el episodio 86, Dragon Ball Z. El día del niño, ¿verdad? El día del niño, sí, que hicimos este episodio donde muere Vegeta, lo mata Freezer. Por favor, elimina a Freezer. No sabes cómo te odiaba, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Yo transcribí el episodio y vaya, yo escribí al narrador porque como no íbamos a tener video, había que explicarle a la gente, digo, hay gente que se lo sabe de memoria, pero los que no, explicarles qué pasaba, ¿no? Con la mirada hace explotar el suelo y abre lo que será la tumba de Vegeta. Incluso con un poco de humor ahí. Entonces, bueno, vi el episodio completo y al final, cuando Goku está enterrando a Vegeta, desde que Vegeta muere, que empieza a hablarle, y lo que le dice. Donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta. Que lo odiaba, pero tenía el orgullo de un Saiyajin, ¿sí? Y Freezer todavía le dice, ya quieres empezar a pelear. Bueno, ¿quieres reiniciar esta horrible pelea? Empecé a llorar, estaba mi mujer enfrente de mí y le digo, estoy llorando. Es un episodio animado, es una caricatura, es un anime, pero está muy bien hecho. Sin duda. Mi trabajo está bien hecho. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste, juro que te exterminaré. No puede haber más crueldad, más sarcasmo en nadie que en Gerardo en ese momento y la desesperación de el dolor y el orgullo pisoteado de Vegeta que se vuelve terrícola. Y nosotros los Saiyajin fuimos sus más fieles ayudantes. Perdió su planeta, perdió a su raza, perdió a su familia y ya no le queda nada más que Goku, Kakaroto, que es el único otro Saiyajin vivo y tiene que doblegar su orgullo porque él sabe que se está muriendo y deja en manos de Kakaroto que llegó a ser un enemigo mortal. Eliminar a Freezer. Es de una profundidad y estaba llorando, se me llenaban los ojos de lágrimas y decía entiendo a los fans porque obviamente cuando uno lo interpreta lo vive en primera persona y si bien es cierto que los fans nunca podrán entender lo que uno siente cuando le da vida en este caso a Goku, yo al ver el episodio completo entiendo a los fans en lo que ellos me expresan cuando me tienen enfrente que me dicen eres la voz de mi infancia, no sabes lo que significó escucharte episodio tras episodio, darle vida a algo que no existe. Entonces, yo estoy muy satisfecho de las cosas que se han hecho, de cómo lo hemos hecho y soy afortunado por haber estado en este proyecto tan exitoso con tantos fans en todo el mundo y esto me lo voy a llevar a la tumba, o sea, esto es algo que me va a acompañar hasta que me muera y lo agradezco. Una de las escenas más famosas de Goku es cuando dice eres un grandísimo estúpido al malvado Freezer. ¿Podrías redoblar la escena aquí en directo con distintos acentos? A ver qué queda. ¡Renuncio! ¿Qué dijiste? A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo así que ya no tiene caso. ¡Cállate! ¡Eres un grandísimo gilipollas! ¡Dí una última oportunidad y no la aprovechaste! ¡No podrás escapar! ¡Pero qué afortunado eres! ¡Por favor, ayúdame! ¡Te mataré! ¡Oh, puñeta! Buena, buena. Ha quedado bien. ¿Cuál ha sido la escena de Goku que te ha resultado más difícil de grabar? De Goku... Bueno, todos los gritos. La verdad es que no siempre es sencillo ajustarlos. A veces son muy largos y deben tener cierta intensidad. Entonces, cuando estábamos grabando Dragon Ball Super, de pronto eran gritos eternos y largos y terminaba el grito y me decía Eduardo, no, lo quiero más arriba todavía. Yo decía, no puede ser, o sea, estoy dejando la garganta aquí. ¡Por 10! Era una cuestión que obviamente él miraba y él entendía, entonces, pues obviamente tú te tienes que disciplinar a eso. Fue muy complicado grabar toda la pelea de Broly, la película, porque no estaba la película terminada. Mucho de toda la pelea lo grabamos contra Storyboard. No sé si entienden lo que es el Storyboard. Es la película dibujada. Sí. Tiene ahí las caras que van a hacer los golpes y el movimiento que va a tener, pero es un dibujo, no tiene animación. Entonces teníamos el audio, el audio ya estaba grabado y estaban animando contra el audio, pero no teníamos el movimiento, entonces muchas veces oíamos los golpes y aprendes a diferenciar entre un golpe que se da y un golpe que se recibe, pero no sabíamos quién dio el golpe. Es decir, escuchas un golpe que se da y uno que se recibe y entonces tratábamos de ser lógicos en pensar quién era quien estaba reaccionando. Esta película tiene momentos de animación muy complicados porque vienen volando, vienen girando, vienen girando aparte en su eje, entonces la cámara los va encontrando de frente y luego por detrás y cuando está por detrás de ellos se ve al otro enfrente y entonces es complicado todo el movimiento y eso era lo que faltaba que animaran. Entonces, de pronto, cuando se quedaban quietos, ya estaba animado, eso lo veíamos y entonces esos puntos en la grabación nos daban el punto en el momento para saber en dónde estábamos, para saber quién estaba gritando o reaccionando o qué pasaba. Fue complicado grabar todo eso porque la verdad fue mucha imaginación. Teníamos que escuchar el grito y decir ese fue Broly, ese fue Goku, ese fue Vegeta de acuerdo a la tesitura de la voz de cada uno de ellos para ir poniendo la versión nuestra y además muchos de los gritos en un punto van muy pegados Goku y Vegeta y cuando ya es Gogeta es el mismo grito, los dos gritan lo mismo al mismo tiempo entonces había que establecer exactamente de dónde a dónde iba a durar el grito para que quien lo hiciera primero y quien lo hiciera después siguiera lo que ya estaba grabado. Entonces, digamos que desde el punto de vista de pautar el trabajo fue complicado, hacerlo fue lo de siempre pero poder establecer los puntos que ibas a seguir como si fueras a dibujar eso fue lo complicado de Broly por ejemplo. Hace un tiempo hubo una pequeña polémica en Twitter porque un grupo de españoles se quejó bastante de que tanto tú como otros compañeros tuyos del doblaje latino de Dragon Ball hiciste una especie como de comedia imitando el acento español como que se estaban muy ofendidos y demás. ¿Tú qué tienes que decir sobre todo esto? Según entiendo lo que sucedió fue que hace cuatro años no recuerdo en dónde andábamos pero estaba Gerardo Reyero, Carlos II, René García y yo y en el escenario improvisamos algo de pronto cambiando el acento pero manteniendo a los personajes y en este caso utilizando estas palabras que Latinoamérica siempre ha considerado raras mirando el doblaje de España. Acá al principio al Kamehameha le dijeron Onda Glaciar en México para Latinoamérica y después en algún momento ya se cambió al Kamehameha y según entiendo también en España durante un tiempo le dijeron Onda Vital al Kamehameha por otro lado también por ejemplo a Gohan le dicen Son Goanda lo que quiero decir es que a México y a Latinoamérica nos suena raro el Son Goanda nos suena raro la Onda Vital nosotros utilizamos Jin Sayajin porque Jin significa hombre de son los hombres sayan son los hombres vegetal ahí te lo sabes los Namekusejin sayajin si claro por eso por eso lo decíamos porque eran los hombres de y según entiendo en España son los sayan y yo alguna vez he leído cosas ahí pero que estupideces dicen que es eso de sayajin son los sayan como si fuera algo establecido y así debió haber sido y obviamente quien lo dice lo dice porque así lo conoció y considera que esto es lo correcto sería como decirle sillón o tumbona como quisieras decirle a un sofá y depende de cada quien y depende de cada país entonces bueno utilizando estas palabras y con un acento castellano muy malo porque obviamente cuando uno trata de hacer un acento la verdad es que te vas a lo que se vuelve como cliché y entonces con este acento mal hecho estábamos haciendo una versión en castellano y no sé si está correcto decir que es una versión en castellano decir a una versión hecha en España porque así lo diferenciamos nosotros decimos que está en latino o está en castellano si lo veo correcto aunque teóricamente aunque teóricamente nosotros también hablamos castellano porque viene de castilla se entiende pero bueno se ha diferenciado mucho nuestro acento nuestro uso de palabras etcétera y sin embargo la RAE sigue siendo la RAE aquí en China o sea seguimos basados a la RAE si si al final no hay tantas diferencias que lleves tú no 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 exacto entonces bueno estábamos jugando tontamente con estos acentos y venga venga vegeta y debería ser vegeta de hecho lo sabemos perfectamente pero aquí se le dijo vegeta o sea son los errores de acá es vegeta porque no hay U es vegeta de vegetal entonces la cuestión es pues que estábamos acá pero venga vegeta que estáis haciendo hombre venga pero va de la pelea contra freezer congelador tú refrigerador o nevera era un juego tonto en ningún momento pretendía ofender a España ni ofender a los compañeros colegas amigos actrices y actores de doblaje y sin embargo bueno esto fue lo que se comentó me escribí con Pablo de Lagares Goku hola Pablo saludos disfruta el día tú también hasta que estés bien el hombre hace lo que yo hago acá y para mí nada más por eso es especial ¿me entiendes? es un colega es un hermano para mí soy yo en España entre nosotros nos mandamos saludos y por ahí alguien de cualquier modo de lo que yo había comentado de Pablo pusieron ahí bueno pero de cualquier modo ya se sabe quién es incendiando o arengando la guerra yo dije ¿cuál guerra? es que no hay ninguna guerra desde mi punto de vista no hay guerra entre las versiones porque cada una de ellas está hecha para un público específico la versión de México para Latinoamérica está hecha para esta región del mundo y la de España está hecha para España e incluso tienen esta versión catalana que está hecha para Cataluña entonces entiendo que cada una es única y original en su concepto y no pueden competir entonces entre una y otra te voy a comentar no sé si lo sabes Jesus pero acá en México hay un refrán que se dice el mejor doblaje del mundo es el de los mexicanos ¿sabes quién lo dice? ¿quién? los mexicanos pues por supuesto claro claro pues porque es tu doblaje porque está hecho para ti sí y por eso te parece muy bueno y ¿sabes por qué te parece tan malo el de Alemania? porque ni lo entiendes y el de Francia y el de Estados Unidos y España utiliza palabras que no utilizamos nosotros entonces nos suena raro y por supuesto que pensando en compararlos el nuestro será mejor pero por supuesto que España debe pensar lo mismo de su versión entonces yo de verdad lo que digo es que las dos versiones tienen la idiosincrasia del pueblo al que están dirigidas las dos son buenas las dos son válidas las dos fueron creadas originalmente para ese público y creo que no debería haber punto de comparación porque creo que no hay punto de comparación el problema son los youtubers como Jesus que empiezan a comparar ala ala por estos premios a ver yo como español sinceramente me reí más que otra cosa o sea no te lo puedes tomar a mal se notaba que no iba a ofender pero además no estoy ahí sumó solo con el doblaje español los jueces como papá mexicano nunca así que la gente que se quejó o simplemente quería llamar la atención o solo se vio 20 segundos cuando hablaban del español pero que si uno se ve la conferencia ni entera solo un trozo ya ves que se hacía humor sin ánimo de ofender y de varios acentos no solo del español y mira además sabes que parte de lo que escribió yo leí parte del hilo que fue muy largo de hecho no llegué al final en algún punto dije bueno ya yo escribí por ahí nada más esto que están viendo fue algo hecho buscando un poco de humor y comedia pero nunca fue pensando ofender a España ni a los colegas españoles una disculpa si alguien se ofendió punto ¿no? pero por ahí leía por ejemplo que decían si claro es una ofensa es una estupidez y además no entiendo por qué la gente se ríe y yo decía es que precisamente si la gente se está riendo o una de dos o hay algo que es gracioso o todos nos estamos burlando de España ¿si se entiende? entonces de verdad que no era en ningún momento la idea de burlarse de España o de los colegas españoles lo hemos hecho con acento colombiano lo hemos hecho con acento vaya argentino lo hemos hecho con acento mexicano ¿si? sabes que hay un acento de acá de la Ciudad de México que fue muy famoso cuando Pedro Infante y todos nuestros grandes ídolos del cine de los 40-50 hacían películas en este acento en este acento todas las personas hablaban así voy chachita te cortaste el pelo traiga para acá eso a ver démelo voy ni hablar mujer traes puñal pues ya le vamos dimos dando lo hacemos también con este acento o sea nos burlamos de nosotros mismos jugamos con eso entonces de verdad que no fue nunca y mucho menos incentivando una guerra de versiones entre España y México Latinoamérica porque creo que no hay punto de comparación son dos versiones originales las dos y algo muy interesante y algo que hay que entender aquí para todos es que a veces los que compran ese tipo de programas son los fans los actores de España creo que están pensando en eso que está sucediendo realmente hoy en día se ha vuelto una fiebre muy grande en YouTube de reaccionar al doblaje latino o incluso no solamente al doblaje latino a las cosas de México y lo disfrutan o sea al final de cuentas ¿no? porque al final de cuentas es comedia es un arte que se hace aquí en México yo he visto reacciones de Jesus he visto un par no he visto muchas te soy honesto pero he visto reacciones de Jesus reacciones de Dragon Ball obviamente es lo que me toca ¿no? de pronto me lo manda algún fan ¿ya viste esto? ¿ya viste lo que opinan? entonces lo he visto y es muy objetivo es muy inteligente es muy respetuoso compara y opina lo que a él le parece ¿no? su opinión personal y la dice y si tiene que decir algo bueno lo dice punto y si todo fuera así no habría problema pero sabes que de pronto alguien lee algo y entonces trata de entrar siendo el más inteligente y por supuesto el más superior y dice lo que pasa es que ustedes y no sé qué y le contan vete a la mierda y tu madre entonces dices ¿para qué te metiste? si no sabes mantener la cabeza fría y la cordura ¿para qué rayos te metes a pelearte? es absurdo Mario de verdad no sabes lo que significa para mí que me digas todo esto te lo digo de verdad no lo haces muy bien por supuesto tienes mucha experiencia y muchas gracias por todo lo que haces con tus reacciones creo que eres bien objetivo y bien honesto si te gusta bien y si no pues también y aunque hubiera algo yo opino si hubiera algo negativo que tú consideraras que está mal espero que en mi caso bueno en mi caso te puedo decir que lo tomarías de la mejor manera y diría ok entonces hay algo que hay que mejorar y espero que todo el mundo a quien tú reaccionaras pensara igual y dijera no me quiere joder o sea está siendo bien objetivo y entonces hay algo que debo mejorar algo que puedo cambiar y vamos a eso ¿no? para que el día de mañana se cumpla lo que la gente está esperando y que todo todo sea como debe ser hubo un primer doblaje latino de Dragon Ball que seguro que lo conoces que se llamaba Cero y el dragón mágico doble en directo la mítica escena ¿acaso te refieres a Krillin? pero diciendo ¿acaso te refieres a Cachito? entonces te haré pedazos como lo hice con ese terrícola ¿cómo lo hiciste con ese terrícola? ¿acaso te refieres a ¿acaso te refieres a Cachito? ha sido brutal brutal lo hicieron completamente mal completamente equivocado no entendían que era Dragon Ball lo doblaron cambiando todo o sea ni siquiera le preguntaron al cliente en esta compañía pensaban que podían cambiar las cosas y podían proponer supuestamente sus bromas y sus chistes que no sé si eran buenos o no sí sé que cambiaron a Goku por cero y ¿quién es cero? ¡Yo! a Krillin le pusieron Cachito ¿cachito? ¿tú no quieres? y no sé qué más hayan hecho locuras han surgido tantas leyendas por los fans en México los fans juran y prejuran que tú una vez grabaste una escena gritando de no sé cuántos minutos sin respirar digo es que no hay ninguna escena así hay escenas donde grita se corta la escena obviamente porque hay otro tipo de escena y vuelve la escena y vuelves a gritar yo creo que sí sabes que de hecho cuando estamos grabando nosotros detectamos el momento en el que un grito termina y entra en fade y entra otra vez el grito o otro grito porque se nota lo notamos entonces hacemos lo mismo por supuesto que la intensidad se tiene que mantener pero si hay una variación o un cambio en donde notamos que un grito terminó lo hacemos igual no se trata de que te mueras hay una anécdota que he leído de Sean Schemele el actor que le da la voz a Goku en Estados Unidos que alguna vez se desmayó gritando un kamehameha por el manejo del aire y por lo largo del grito y bueno no lo dudo pero hay que procurar no llegar hasta allá tratar de hacer algo que si bien permite el grito pues no te lastime porque olvídate de que te quedes sin aire que tal que te caes y te pegas en la cabeza yo que sé uno llega hasta donde puede y no sé no te puedo decir con esa intensidad que tan largo puede ser un grito mío porque nunca lo he tomado el tiempo pero si me he fijado a veces cuando estamos ensayando me doy cuenta ok voy a gritar esto dura 18 segundos esto dura 12 segundos lo tengo marcado para medir el aire y la dosificación del aire para poder llegar hasta el final pero algo que durara minutos pues no obviamente no hay un mito Mario que ha habido copy paste en algunos gritos de Dragon Ball tú estás consciente de eso o es una es lo que te estoy diciendo sí claro pero es que además está hecho así en el original a veces que se escucha y se escucha con el segundo que le da una intensidad y parece que le dio más intensidad pero la verdad es que cambió de un grito a otro entonces hacemos exactamente lo mismo no pretendemos engañar a nadie es algo lógico sencillamente que hay que hacerlo así para cuidar a la gente y no matar a nadie no me refería a copy paste es decir que si tú has gritado alguna frase o alguna reacción que la hayan repetido si aparece nuevamente en la misma escena tú no lo hayas grabado sino lo hayas nomás tomado y lo hayan puesto otra vez en otro lugar copy paste no 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 mira habría una enorme cantidad una librería muy grande de todos los gritos que he dado para Dragon Ball podrían estar guardados y andar buscando ¿te imaginas? el perfecto pero esto podría ser hecho al contrario podría ser que yo como voice actor como actor de voz grabara 50 gritos y los tuvieran en stock y los utilizaran para animar pero una vez hecha la animación cada grito para mí va a ser diferente porque cada grito va a tener un tratamiento diferente a la hora de empezar el grito el fade del grito el corte del grito o lo que sea entonces cuando grabamos no hacemos copy paste a no ser que sea la misma escena que se repite y es el mismo grito por ejemplo en Broly que no existe esto no hubo ningún grito que no se grabara ok youtubers ya saben porque muchas están diciendo que hay escenas que se copió y se pegó la voz de Mario de repente ¿qué pediría la gente? ¿saben qué? no le paguen que regrese el dinero porque no se lo ganó ¿o qué? si me entiendes la pregunta o sea vamos a suponer que sí por ejemplo en el Grinch cuando el Grinch se está robando la Navidad que se está robando los juguetes hay reacciones risas gritos de Jim Carrey que son originales levanten esos labios y besenme quién es yo no los grabé porque nos decían ese grito no esa risa no esa carcajada no porque la van a tomar del original y uno como actor de doblaje está para servir al doblaje no para que ser risa del doblaje entonces ok esa no la hago ya no te pones a discutir oiga yo quiero hacerla pero quiero por favor por favor no 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 hay que hacerla la hago no hay que hacerla no la hago así de fácil ¿cuántas horas hay de diferencia allá? mira ahora son las 2 de la madrugada 7 horas entonces no te caques con Ricardo Cruz acabamos a las 6 de la mañana de todo 6 de la mañana no jodan mereció la pena aparte de los personajes que ya has hecho en Dragon Ball hay algún otro por ahí que digas ay este movie es encantado hacerlo por ahí el otro día me dijeron si pero si has hecho villanos y si al coronel silver no me desafíes soy el coronel del ejército del stone rojo que lo grabé hace años algún par de episodios salió por ahí pero me habría encantado digo viendo el trabajo como trabajo grabar algún villano y me refiero a a Broly mismo o a Cell me encantaría haberlo hecho pues porque los villanos son adorables son un reto es divertido a mi en mi vida y no me quejo pero a mi me ha tocado casi siempre ser bueno me dan trabajo de bueno porque tengo de veras tengo voz de papá Gerber no se si allá conozcan a Gerber la comida esta para los niños bueno yo tengo voz de papá Gerber así de anda hijo ve al parque a jugar con tus amigos anda pequeñín te cuidas entonces siempre me dan buenos yo he disfrutado tanto los personajes malvados villanos que me han dado super saiyajin rosé takaroto aún sigues con vida algún villano me habría encantado pero no me quejo ni me quejaré nunca por haber dado la voz a Goku yo creo que los fans te lo agradecen por eso déjame decirte que en los shows de convenciones Mario se da el lujo de imitar a Gerardo Regiero y le queda excelente imitarlo bueno imitarlo no pero obviamente tienes un oído muy fino Adrián ¿podrías contarnos cómo ha sido tu experiencia con el doblaje de Dragon Ball? cosas positivas cosas negativas si en general en general ha sido todo super positivo Jesus la verdad yo al principio le dije que no a Gloria Rocha porque soy cáncer y estábamos enojados y Gloria ya se había olvidado pero yo no entonces le dije que no yo disfruté enormemente grabar Dragon Ball con ella disfruté su dirección sus ideas sus locuras sus bromas todo lo que fue trabajar con ella lo disfruté muchísimo y Dragon Ball saliendo del anonimato que tenía el doblaje por allá de los 90 90 y algo cuando aparece internet y de pronto la gente ya puede preguntar a un buscador quiénes son las voces de esto y aquello con esta fama de ahora que se goza Dragon Ball me ha dado una tarjeta de presentación enorme que me ha llevado por todo Latinoamérica y todo México entonces soy muy afortunado por haber tenido la oportunidad de grabar a Goku y aparte soy afortunado porque esta fama que tengo por esto es buena porque yo podría ser conocido en toda Latinoamérica el estúpido que le dio en la torre al doblaje que lo hizo mal que desaprovechó una muy buena oportunidad etc etc y afortunadamente no es así me llamo Son Goku afortunadamente el recuerdo de la gente el conocimiento de la gente ha sido algo siempre positivo siempre bueno recibo cariño donde quiera que voy buenas opiniones y eso no no tengo con que pagarlo entonces me ha dado puras cosas positivas Goku y Dragon Ball nos volveremos más fuertes yo creo que los fans desde luego bueno te tienen como a un dios o sea una cosa que va hay que recordar como terminan algunos dioses yo soy muy fan del doblaje catalán de Dragon Ball así que me haría mucha ilusión que doblaras una escena muy mítica de Goku pero hablando en catalán entonces te haré pedazos como lo hice con ese terrícola perfecto la gran polémica que se anda formando hoy en día que hasta memes no hombre si Mario Casalina es famoso hasta el memes así ya si te voltean a ver les cobras Mario como está eso si si sabes que por alguna razón la gente se imagina que uno debería darles saludos y sobre todo grabarles audios y videos gratis es decir ellos se imaginan que si me escriben yo tengo como la obligación o que lo voy a hacer de manera gratuita y no es así yo vivo de mi voz cada que yo grabo algo estoy poniendo a trabajar lo que estudié lo que he desarrollado y lo que me ha dado fama lo que se ha vuelto mi expertiz entonces aparte de eso yo soy la voz de Goku no solo me piden un saludo a mi que yo puedo decir hola que tal te saludo no me piden me puedes mandar un saludo como Goku con la voz de Goku diciendo que me saludas a mi hijo Jorjito pero aparte a sus primos Juan y Lupita que están en otro lugar y aparte mi hermano que está viviendo en España también y me grabas otro y yo digo claro que si pero es que eso que me estás pidiendo es parte de mi trabajo entonces un audio o un video enviado a tu correo te va a costar X cantidad de dinero cuando me encuentran en la calle y me piden una foto o un autógrafo o a veces incluso una grabación que casi no lo hago porque a veces estoy en un restaurante ni modo de ponerme hola soy Goku no pues que locura no me van a sacar del restaurante pero alguna vez lo he hecho cuando me encuentran ahí eso es un autógrafo es espontáneo es gratis lo agradezco cuando me encuentran en una convención o expo hay una sesión de autógrafos firmas fotos y grabaciones no son gratis cada uno tiene un costo y si me lo piden porque me escriben en twitter a mi correo de contacto a donde quiera que sea me piden un audio o un video tiene un costo y la gente no lo sabía muchos y mucha gente pensaba que no pero alguien me lo pidió en twitter le dije escríbeme a mi correo de contacto y mi asistente le contestó y le envió las condiciones y presupuesto y esta persona le tomó una foto al mail y lo subió a twitter diciendo así como que les parece que barbaridad y mucha gente reaccionó muy negativamente como pero como puede ser y es que hay gente que piensa que yo soy famoso y que a mi me va bien en el traje porque la gente me ha hecho famoso pero lo curioso del caso es que yo primero lo grabé y después la gente lo vio y después se hicieron fans les digo que soy yo Goku no me dieron a mi a Goku porque la gente dijo oigan somos fans de Mario dénselo a Mario por favor al revés no la verdad es que fue al revés para que exista un fan tiene que haber un artista si no hay artista no hay fan entonces el artista no es creado por el fan por lo tanto el artista no le debe nada al fan más que el cariño que le expresa y se lo agradezco cuando estoy en el escenario en las convenciones ahí es donde doy y recibo cariño de verdad a manos llenas y si yo de ahí me fuera a mi hotel a descansar estaría feliz pero si quieren que me quede a una sesión de autógrafos eso tiene un costo punto y mucha gente en Latinoamérica no sé en España Jesus pero en Latinoamérica la gente quiere todo pero lo quiere gratis eso no existe eso es mundial me da a mi esas sensaciones sabes que yo vivo en una ciudad en donde yo siempre lo digo me da risa en donde hasta los estacionamientos cuestan si dejas el auto en la calle tienes que pagar si dejas el auto en un estacionamiento tienes que pagar todos los centros comerciales restaurantes cobran el estacionamiento no es gratis punto entonces pues tú decides si llevas auto o te vas caminando o te vas en Uber o qué pero de que te va a costar te va a costar entonces por qué si todo cuesta vas al súper te cuesta vas al cine te cuesta vas al restaurante te cuesta vas a donde quiera te cuesta por qué piensan que un saludo con la voz de Goku en audio o video sería gratis no lo entiendo y entonces han hecho memes diciendo que ay Mario te contestó el twitter que tienes que pagar 500 pesos ay Mario te miró ay Mario saludó el día del niño le debes 500 pesos la gente piensa que me va a molestar o piensa que me va a ofender la verdad es que he grabado gracias a eso tantos saludos o sea ha incentivado le ha dado publicidad a todo esto gente que no lo sabía ya lo sabe y me contacta y me pagan y se los grabo entonces he grabado una cantidad de saludos ahora que en esta época en la que no estoy saliendo de casa y estoy aquí pues significa entrada económica entonces pues la verdad nunca lo veré mal la verdad es que lo veo bien y al contrario ahora estoy a punto de entrar a una aplicación que se llama Vbox donde la gente busca a algún famoso y le puede pedir un video saludando por un cumpleaños para saludar al amigo al hermano a la novia lo que la gente te pida ahí lo pagas y es una app ya no soy yo directamente sino una app entonces pues sí digo si a alguien le interesa y si a nadie le interesa pues igual tampoco nadie sufre es interesante Mario yo siempre he dicho que lo que pagas le das más valor o sea realmente claro y además yo creo que hay que entender una cosa y es que claro tú Mario eres muy conocido en toda Latinoamérica que no es que tengas 500 fans así que si fuese gratuito ¿cuántas horas te tendrías que estar ahí haciendo autógrafos o hablando con la gente? claro yo supongo que sería una completa locura o sea estarías ahí horas y horas sí es cansado es muy cansado estar yo he estado hasta 5 horas firmando autógrafos entonces es muy cansado pero el hecho de que haya una remuneración económica y mira no lo invento yo cuando se inventó el trabajo remunerado cuando desaparecieron los esclavos y la gente empezó a ganar dinero la gente empezó a dejar de sentirse utilizada de sentirse que se quería morir que estaba harta no la gente empezó a decir oye que bien está esto me pagan por hacer esto y con ese dinero yo le doy de comer a mi familia y los llevo de vacaciones y los llevo al cine ¿sabes qué? quiero trabajar más entonces cuando estoy en una convención y se formaron 300 o a veces no sé más de 300 personas y se acerca el organizador y me dice oye ¿quieres que cortemos la fila? y yo le digo ¿y para qué la vas a cortar? yo estoy perfecto me siento bien tengo la energía hasta arriba estamos ganando dinero me siento a gusto claro no estoy pensando en las vacaciones a las que voy a llevar a mi familia por mí no si tú quieres cortar o ya tenemos que irnos de aquí vámonos pero por mí sigamos a diferencia de cuando no era así y a las dos horas ya estabas harto cansado ¿saben qué? creo que ya cumplí creo que ya estuvo bien creo que ya me quiero ir ahora ya no y se agradece mucho el cariño de la gente y los fans pero obviamente eso en específico tiene un costo el cariño el cariño no cuando estoy en Twitter y me dicen Mario cumplo años felicítame feliz cumpleaños lo escribo allí lo escribe Mario Castañeda es inmediato no tengo que encender la computadora prender todo que el micrófono esté bien colocado todo o la cámara a ver la iluminación todo hacer el video y luego ok bajarlo entrar a la aplicación que lo envía el saludo todo me entiendes es así es algo sencillo que fluye fácil rápido en todo este tiempo en YouTube he leído muchas cosas pero muchas cosas y creo que muchos son mitos como por ejemplo que Laura Torres Mario o algún otro actor en esta escena gritó tan fuerte que se desmayó o se desgarró la garganta o lo tuvieron que llevar al hospital ¿hay algo de cierto de todo esto? siempre han sido mitos nunca me he lastimado nunca me he desgarrado me canso por supuesto llega un momento en el que la garganta que es un músculo que está trabajando se cansa esto es algo natural es normal como cuando haces pesas 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 llega un momento en el que ya no puedes levantar la pesa ya no puedes porque el músculo ya se gastó es exactamente lo mismo con la garganta las cuerdas se van cansando y se van engrosando entonces ya no puedes alcanzar tonos agudos o medios los vas perdiendo y vas colocando la voz un poco más abajo para que siga sonando colocada pero te vas cansando por supuesto y con el paso de los años va sucediendo más y más entonces eso puede suceder pero afortunadamente en estos 37 años de trabajo que tengo en el doblaje nunca he pegado un grito mal colocado en donde mi voz no esté cuidada bien colocada para no lastimarse de pronto puedo quedar un poco ronco al final de una grabación de muchos gritos vaya Broly por ejemplo terminé un poco ronco por tantos gritos que pegamos no porque no haya una buena técnica te aseguro que si no existiera una técnica yo al tercio de la película ya estaría afónico tendría que pedir un par de días para curarlo claro al final el tema de gritos es que vosotros tenéis técnicas que precisamente ayudan a que no ocurra eso habla bien de vosotros no que os hagáis daño sino justo lo contrario que no os lo hagáis claro de eso se trata imagínate que tú seas una persona que cambia llantas pinchadas ¿no? pero que no sabes poner bien acá le decimos gato como le dicen allá en la parte que sube sí el gato 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 sí 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 el gato bueno imagínate que fueras una persona que cambia llantas neumáticos pero pones mal el gato se te caen dos de cada cinco autos se te caen al suelo porque no lo sabes no bueno o sea de qué se trata entonces ¿no? no aquí se trata de que nunca de que nunca te lastimes la voz y que la garganta esté cuidada y bien colocada y que puedas vivir de ella pues toda la vida y ya me voy ¿qué dijiste? a consecuencia de haber usado tu poder al cien por ciento tu pie está disminuyendo así que ya no tiene caso ¡cállate! ¡sos un grandísimo boludo! te di una última oportunidad y no la aprovechaste no podrás escapar Frister pero qué obstinado que sos por favor ayúdame ¡quítate! ¡te mataré! ¡conchero! está saliendo simplemente brutal o sea brutal espero que la entrevista os haya encantado pero mucho cuidado la parte final de la entrevista os la dejo aquí al lado en el canal de mi compañero Adrián Black and White os aseguro que es simplemente brutal no os lo perdáis no olvides suscribirte a la iglesia del dragón para ver más entrevistas como esta y brutales vídeos de Dragon Ball y por supuesto sígueme también en mis redes sociales Jesus Camen nos vemos como siempre en la iglesia del dragón ¡CAMEN!